bienvenidos soy tonyon y hoy vamos a probar eden crafters un juego de supervivencia en mundo abierto automatización construcción de bases espacio gestión de recursos aventura construcción cooperativos mundo abierto sandbox fabricación y automatización que se me olvidaba todo eso pone en steam es imposible que no te guste seguro que el género que te gusta hasta aquí en los comentarios dicen que es una especie de planet crafters así sin querer el nombre no se parece en nada tampoco con algo de automatización algo o bastante de automatización es una ir y access un acceso anticipado que vamos a probar los desarrolladores o la distribuidora ha tenido el buen gusto de pasarme aquí para probarlo y enseñarlo a nosotros porque la sinopsis embárcate en una aventura de supervivencia artesanía y automatización en eden crafters un juego cooperativo en mundo abierto que te desafía a transformar un planeta hostil en un refugio para la humanidad templa el clima crea una atmósfera y océanos respirables será atmósfera respirable y océanos azules que no lo azules no lo pone el orgullo dale forma a un nuevo mundo producción de steam automática jugamos no se encontró ningún mundo vamos a crear un mundo me siento un poco dios y ahora mismo a ver en el año 2142 el sol inició una fase de erupciones mucho texto quieto una fase de erupciones solares masivas y sin precedentes conocidas como las grandes tormentas solares estas erupciones son mucho más intensas que cualquier otra registrada anteriormente liberando inmensas cantidades de radiación hacia la tierra los científicos predicen que la nueva gran erupción prevista para la próxima década podría durar al menos 500 años y tiene el potencial de erradicar toda la vida en la tierra vale como la vida real o sale en el terridario cada dos por tres ante esta amenaza existencial la humanidad ha iniciado la iniciativa edén edén un mis una misión para encontrar y terraformar nuevos planetas y crear un nuevo refugio para la humanidad se han identificado varios exoplanetas prometedores para la colonización la música tan poquitín fuerte se han identificado varios exoplanetas prometedores para la colonización en función de su habilidad potencial y disponibilidad de recursos que planeta elegirías como un nuevo es nuestro nuevo hogar puede elegir a ver eco prime es un misterioso planeta ya empezamos que es misterioso no vale la pena no es un misterioso exoplaneta ubicado en el sistema trapis 1 aproximadamente a 40 años de la tierra años luz la tierra su característica definitoria es una señal extraña y continua que emite que ha desconcertado científico ingeniero desde su descubrimiento no no ya pinta mal trapis trapis una trampa la señal desconocida en un planeta misterioso que llama se llama alguien prime esto el origen y propósito de esta señal siguen siendo desconocidos lo que convierte eco prime en el punto focal para exploración e investigación interestelar que vaya a otro precursor raro 60 por ciento agua 0 por ciento en yo no voy a decir más agua 0 por ciento o sea un gol sea un gol es un exoplaneta dominado por agua ubicado en el sistema alfa centauri estimamos que sus vastos océanos cubren el 90% la superficie con agua ya allí debería ser suficiente debería ser fácil convertirlo en un refugio habitable para la humanidad exacto recursos raros 5 por ciento vale lo que pasa es que el otro tiene muchos recursos raros y ya sabemos el dinero es el dinero la realidad es que si no me estoy equivocando sacaron una demo antes un prólogo que había un planeta de agua con unas olas gigantes y creo que es este el ocean world y entonces este es el juego después del prólogo y decir final pero es un acceso anticipado y entonces este es el nuevo planeta a su mano acá hay otro espera a etérea es un planeta de baja gravedad principalmente que ha sido ubicado en el sistema kepler 62 con formaciones rojosas flotantes suspendidas sobre la superficie a etérea es un mundo silencioso y deshabitado con un inmenso potencial para exploración y extracción de recursos este planeta se incluirá en la tarjeta gratuita vale noviembre de 2024 estamos a 4 de noviembre de 2024 hasta aquí ya puedo jugarlo no no me deja no va a terra lo mismo se incluirá en la tarjeta de on lo van a ver unos cuantos planetas no viraxis es un planeta ardiente a ver el pira exista de ponía noviembre a los segundo cuatrimestre de 2025 nos acaban de dar una especie de roadmap avanzado curioso vale pues nos vamos a ir a ecoprime porque los que hayáis visto este juego en youtube supongo que lo habéis visto en el mundo de agua vamos a probar el nuevo mundo por por algo no y esto es nuevo ecoprime no 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 alien prime vamos directamente a la boca del alien alien prime se va a llamar apetite la sincronización de steam cloud o me por supuesto guardame la partida y no la pierdas es que no deberían ni preguntar desde luego creando un mundo si como dios aunque en verdad lo tenía ya grabado lo estoy cargando lo ves y cargando mundo y os hace trampas también no sé qué esperaba y no energía baja energía baja aquí la nave en nuestro humo primeros pasos y hay material en el inventario de una nave espacial transfírelos a tu propio inventario al que puedes acceder con tapa y ese soy yo y tengo cara pringado ya en como la vida real salud a 13 salud grados centígrados y pareja y ponemos los dos por si acaso ecoprime son las siete de la mañana tres por ciento de oxígeno local pinta mal esto ya mochila clasificar será ordenar menú de construcción compartimento habitable me parecen nadal de planes cápter o no lo digáis en voz alta es muebles mesa de trabajo mira está así que es bastante diferente hay mucha gente que ya ve esto y dice anda así es como subnautica un tiempo un tiempo que todo el mundo compara cualquier cosa que podrías construir como subnautica vale todo es todo es lo mismo todo el rato no vehículos nada vale seguimos a ver tenemos una especie de tutorial supongo gran depósito de roca x destruir la uno tengo un armato este raro me muevo esa pinta a excusar en una usarero a no me estrellado debe ser uno de los juegos de supervivencia en un planeta hostil en el que no te estrella solo bajar no puede soltar así si bueno a ver hay materiales en tu inventario transferlos de tu inventario al hay el de tu nave espacial para que espera a que este es el inventario de la nave espacial perfecto y se mueve caja de comida cemento placa de hierro cápsula de oxígeno vale salida una vez facial ya no tiene celulares de energía pero aún puede no sé qué presiona uno para equipar tu multi herramienta y mantén el que hiciera para cultivar recursos cultivar recursos cercanos en contra mineral de hierro ha dicho con una de la cápsula de energía puedo entrar y recuperar oxígeno si vamos abajo a la izquierda abajo hay oxígeno energía salud y temperatura parece dentro recupero no puedo volar porque no tengo energía bueno no me estrellado pero aquí me he quedado la nave es curiosa y salgo y ya está vamos a mirar pero antes voy a bajar la música tan agradable que tenemos vale un 10% bajada ya estaba al 60 o sea no quiero imaginarnos 100 a ver hierro tampoco se parece a otro juego que no voy a mencionar tú que eres depósito de roca gran depósito de roca bueno espera vamos a seguir el tutorial a ver hierro 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 aquí de momento veo cosas raras hierro perfecto son a v para desplegar tu trombo de resultar última minería o construcción de zonas de difícil acceso un li brum brum lo que hace mineral de azufre ah que puedo minar tu primera base construye un espacio habitable primero necesitarás establecer tu base los compartimentos habitables son donde se llenará el oxígeno y donde puedes colocar el equipo vale presiona q para abrir el menú de construcción y el dron ah se ha quedado allí nivel de nivel de oxígeno corre 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 vale recuperado ah y me recarga la energía también perfecto y he perdido salud no sé muy bien por qué q para abrir seleccionar compartimento básico esto necesito una placa de hierro y 5 de cemento menos mal que ya me lo traje jugador previso a ver supongo que podré montar y desmontar cuando quiera vamos a ponerlo aquí pegadito contra esta piedra un poquito bonito puedo girar gira pero en 90 grados aquí presiona q para abrir el menú de construcción nuevamente y luego coloca una mesa de trabajo en tu base wow no no ya no creo construir más como se hace esto eh botón derecho vale y la puerta oh que grosor tiene esto no se parece a ningún juego esa de trabajo pedazo de esa de trabajo a ver gira 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 más velocidad hay que dejar apretado vale ahora digo no se puede pegar a la pared ahí nueva receta de construcción cajón nueva receta de construcción minero nueva receta de construcción panel eléctrico nueva receta de construcción elaboración cable tu compartimiento necesita un panel eléctrico para soportar más equipos haz las piezas necesarias vale a ver lingote de hierro a partir de mineral de hierro placa de hierro a partir del lingote barra de hierro a partir del lingote lingote de cobre a partir del mineral evento a partir de la roca silicio a partir del cuarzo y cable a partir del lingote de cobre fija receta ole ya tiene fijación de recetas está guay tu compartido necesita un panel eléctrico para soportar más equipos haz las piezas necesarias vale y que necesita el panel eléctrico panel eléctrico puerta no sé qué bueno la puerta tiene como dos puertas esto que hay aquí que parecía una puerta para salir está aquí en el diseño también muro escalera interior colocar dentro de un compartimiento habitable eso para hacer doble piso está guapo cajón despacho mesa barandillas de barrera de techo barandillas bloques como que bloque un bloque de construcción disponible en varias formas hola esto que es para hacer como minecraft o algo a ver sí me ha costado una placa de hierro pero tengo un bloque muy al estilo minecraft a ver que saldrá carísimo construir con esto por lo que parece bueno no sé no sé cómo se pueden si se pueden obtener materiales muy rápidos vale lo he recuperado a ver vehículos aún no sale uy esto maquinaria minero ah vale vale por ahí sentamos un panel eléctrico fijamos necesitamos placas de hierro cable y cemento el cemento ya puedo hacerlo placas de hierro cable necesito lingote de cobre lingote de cobre mineral de cobre 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 que tiene pinta cobre por aquí ninguno cobre 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 vale se acumula perfecto esto da un poco para biógenes cobre cobre esto que es cuarzo y esto azufre no te alejan mucho que no sé si hay bichos la verdad es que no he leído nada de tanto si hay bichos como si no hay bichos así que no lo sé hierro a ver ese trabajo cinco tazos vale gasta dos cada uno cables perfecto lo tenemos entonces Q panel eléctrico ocupa toda la pared a ver ahí podemos expandirnos aquí lo he puesto pegado a la piedra aunque no la veo voy a ponerlo ahí vale tenemos mes nueva receta de elaboración cápsula de oxígeno mesa de trabajo nueva receta de construcción cultivador de plantas nueva receta de construcción ventana nueva receta de construcción turbina eólica no veas quieren que avancemos rápido puedes ampliar tu base colocando otros compartimentos uno al lado de otro y el panel eléctrico completado tu primera base nuevo objetivo equipo nuevo objetivo equipo hacer objetos más complejos antes de poder crear máquinas más avanzadas necesitarán nuevos equipos utiliza el menú construir para colocar un cultivador de plantas en tu base esto es esencial para la sostenibilidad sin patatas no se puede vivir en Marte ahí no que es el otro cosa un cuarzo allí cuarzo allí hay una piedra gorda aquello puedo saltar puedo agacharme no había agua eso parece iba a decir océanos pero parece más bien bueno no voy a hacer piedra roca cemento que quiero hacer una base más grande vale uy la energía al saltar al agachar no solo lo gasta el cacharreco este sufre cubre hierro pero que aquí hay algo la base del alien aquí está aquí por aquí vive el alien gran depósito de hierro vale necesitas una máquina más poderosa para minar esto vale pues seguimos debe ser el minador el taládrico tengo curiosidad de la nave le falta energía pero parece que está bien podremos volar en la nave hierro cógelo estoy sin energía vale al correr gasta energía también perfecto nivel de oxígeno bajo gracias necesito hemos dicho cultivador de plantas y un cultivador de plantas ya está uno de cuarzo pero ya he cogido cuarzo ¿no? hay que procesarlo no cuarzo azufre ah no solo tengo uno he cogido azufre cuarzo 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 allí uy a por él adentro que hace frío a ver ahora aquí al lado de la puerta falsa cultivador de plantas nueva receta de laboración lata de comida nueva receta de laboración cinturón de goma cinturón de goma para recolectar recursos más rápido busca un gran depósito de hierro y coloca un minero cerca cerca de él ¿y aquí qué? produciendo orgánico 3 por minuto ah mira ya ya salen patatas producido en invernadores de árboles ¿cómo que árboles? 2 mira sale verde pues si la película parece más difícil esto eh minero ¿qué necesita un minero? placas de hierro y cemento ahora mismo cemento cemento y placas de hierro eh necesito lingote 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 aquí habrá meteoritos también que traigan recursos locales porque se me está acabando todo lo que está por aquí lingote placa lingote ah que cada uno gasta dos eh allí una vez no te vayas sin mí no vaya a ser que tengas piloto automático o algo uno me falta otro ahora cada vez habrá que irse más lejos a buscar a ver que hay un montón por aquí o sea tampoco es que haya que ir allí se ve algo es allí una cueva o no sé que haya que ir pero allí hay algo y esa por ahí hay un camino también para subir a algún lado quiero explorar quiero explorar quiero irme de exploración a ver esa trabajo lingote placas eh ya lo tenemos minero allí donde el gran depósito de hierro busca un gran depósito y coloca un minero no hay otra torre de esas por aquí no no pues está para allí venga vamos a ver cómo funciona esto de la automatización coloca un minero cerca de uy es un poco extraño el minero la verdad a ver sí vale construir una mesa de montaje te permitirá crear piezas avanzadas máquinas y objetos minero minando mineral de hierro 30 por minuto 30 por minuto vale pues ya no hay que buscar más hierro no llevo a no ser que se acabe esto uy ya está el hierro caca no quiero eh mesa de montaje bueno que eso está apareciendo de momento de momento clavado al inicio a ver es más dinámico y tiene más cosas que hacer que el inicio de planet crafter te tiras un ratito buscando los minerales por el suelo para construir cosas y comida por cierto aquí ah eso lo que yo decía que el corazón es a lo mejor es comida hemos plantado orgánico con lo cual supongo que en algún momento me dirán de comer supongo ahora veremos puerta cierra hace que entre alguien a ver mesa no aquí mesa de montaje mesa de montaje esto permite crear manualmente ciertas piezas maquinarias objetos avanzados debe colocarse dentro vale me estoy quedando sin espacio vamos a hacer un compartimento y vamos a hacer una mesa de montaje a ver placa de hierro una mesa de montaje dos no no se suma primero compartimento cinco de cemento y una placa de hierro uy que es esto buscar no no fuera salir salir a ver yo he cogido mucho hierro con lo cual primero a ver placa 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 cemento cemento a por piedra a ver como ponemos se acopla la puerta hasta aquí se acopla hace clic hace clack vale cuando quiere así la puerta ha desaparecido pero bueno voy a poner ahí ole y se ha fusionado y sin columnas interiores esto va mejorando eh a ver mesa de montaje mesa de montaje esta placa de hierro engranaje y cables no tengo nada de nada a ver si acabo de ir a coger ah gente de hierro por cierto me ha acercado al taladro y me ha dicho altas temperaturas cuidado y se veía todo un poquitín borroso no sé muy bien qué era eh a ver una placa de hierro un engranaje son tres barras de hierro engranaje otro engranaje y cable cable necesito uno más de cobre ¿no? ah mira puedo hacerlo perfecto ole todo hecho es que soy previsor muebles veo que aquí las cosas van a tamaños grandes a ver ponte ahí no pero al revés no ahora da la vuelta al revés ah a ver ocho por alguna raza se están poniendo abajo todos pero aquí nueva receta de construcción faro nueva receta de elaboración antena nueva receta de elaboración batería estándar nueva receta de construcción contenedor V1 nueva receta de elaboración célula de batería nueva receta de construcción agua nueva receta de construcción minero avanzado nueva receta de elaboración tanque de oxígeno estándar nueva receta de construcción purificador de agua nueva receta de elaboración placa de circuito nueva receta de elaboración filtro me estoy cansando nueva receta de elaboración rotor completado equipo nuevo objetivo automatización impulsando máquinas avanzadas las máquinas más avanzadas necesitarán mucha electricidad cada fuente de energía como una turbina eólica se conecta automáticamente a una red local que alimenta las máquinas cercanas ok no nos no tenéis la sensación de que nos desbloquean muchísimas cosas esto es un early access no es una demo de una hora o algo así no sé pero que haga una cosa y me desbloqueen 20 planos es tope de extraño utiliza el menú construye para colocar una turbina eólica producción turbina eólica cinco placas de hierro cuatro barras de hierro que no quiero buscar aquí cinco placas de hierro voy a por el hierro de elaboración viga compuesta no receta elaboración taladro de esfermio no agradecer elaboración conjuntos de granajes todo porque he cogido un material que hay aquí que es a no he cogido os mío estos cobaltos preparados ah pues no mira no ha salido recetas antes acercándome aquí me ha dicho en temperaturas elevadas porque no ha sido acercarme sino que ha sido el el sol gran depósito de roca eso roca vale que ha sido el la hora del día así a ver minero dame lo 40 hierro encima y estoy cogiendo todo lo que hay por aquí por el suelo he cogido un par de cobre cobre y no hay mucho todo buscar un gran depósito de esos gran depósito de roca y mucho de roca esto roca y roca porque hacer un taladro eso grande y ponerlo ahí en una piedra de estas y se pone debe ser el día porque de repente la iluminación cambia se queda todo como más atenuado gris o sí que no para estoy perdiendo vida no me han dicho cómo comer pero asumo que voy a empezar a masticar cosas verdes en breve a ver lingotazo 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 a mí no me nada que se puede vale puedes explicar múltiples veces y salen más vale vale perfecto 1 2 3 4 y 5 si funciona barra de hierro 4 2 3 4 vale y que más no para esto era más turbina eólica muy grande mira esto terraforma a ver va de terraforma si mira se ha comido el terreno vale eso está guay entonces voy a ponerla ha dicho máquinas cercanas a ver ya ponerla como se podrá desconstruir su ponerla aquí primero no sé si es estilo planet crafter que es energía mundial por decirlo así en todo el planeta nueva receta de construcción poste de luz nueva receta de construcción panel solar vale solo hay dos turbina eólica produce 7 megavatios total de la red 7 megavatios proporcionado 100% de 0 megavatios demandados eso está guapo parece un aspa de un avión más bien pero bueno ya está bien a ver yo quiero poner un minero pero espera mineros avanzados y esta es toda la automática avanzada con soporte de transporta transportadores colócalo cerca de un gran depósito de mineral para comenzar a extraer agua transforma las minerales de hierro y cobren lingotes la roca de cemento y el cuarzo en sílice estas ya empieza la automatización mira terraformación transforma lagos tóxicos de agua en agua pura segura para el consumo y el riego a que hay que regar también luces paro logística a esto es un contenedor en toda regla no pinta mal lo que estoy viendo el posicero no pinta nada mal a ver los gráficos son muy sencillitos está claro que son gráficos aclaros supongo que son preliminares que los cogerán y los harán un poquitín más bonitos pero no está mal el juego en sí lo que estoy viendo como juego vamos a seguir rápido a ver minero avanzado voy a por todo eso el minero avanzado pide recursos a ver minero avanzado lo voy a poner aquí con la piedra o más grande a ver tiene un transportador ha dicho que lo tiene detrás y tiene un ahí está y una flechita de salida vale entonces si esto va a ser la base y voy el hierro está ya vamos a ponerlo hacia allí a bastante juego aquí por favor nueva receta de construcción transportador nueva receta de construcción productor de piezas nueva receta de construcción radar de análisis vale ahí estás mirando como un loco pero 120 por minuto es cuatro veces más que aquel de allá vale pues va a tocar hacer un minero avanzado en el hierro porque para hacer esto he tenido que hacer tres cargas completas de aquel para sacarlo me estoy quedando sin sin la barrita roja y el tutorial no me hace nada estaba mirando aquí y el menú por favor pero porque se ha ocultado porque el menú está aquí muebles cimientos estaba buscando a ver si hay algo comestible cultivador de plantas cultivo plantas que puedes usar como alimento o para algún artículo que requiera materia orgánica exacto he visto por aquí está aquí está esto mesa de trabajo y visto goma con la materia orgánica y también el cinturo de goma y alguna cosa más lata de comida a mira cápsula de oxígeno voy a una cápsula de oxígeno y puedo llamar lata de comida orgánico vale 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 esto qué es caja de comida para que tengo caja de comida ya encima consumir consumido perfecto para ya tenía cajas de comida pero esto se está llena esto se ha llenado ya hay que sacarlo habrá que hacer un cofre es un contenedor esto un cofre un cajón cajón vale no no tengo hierro para nada vale voy a por hierro hay ciclo anoche y tengo linterna para alumbrar a los bichos venga mina cobalto roca eso no me lo dice pero era roca antes o hay roca por aquí y que lejos esto no cobalto mientras eso mina vamos a acercarnos un poco por aquí a ver qué hay eso que es roca dado que está la ley por aquí cobalto esto va a pegar la luna cobalto y esto y esto roca roca los míos me ha costado ahora el oxígeno curri utiliza un transportador para conectar el minero avanzado a una forja al avanzado es este señor y la forja es la fragua esas tobe a vida ya tiene flechitas control y tal línea solo y tal línea solo alt y tal línea solo una nota línea solo pero vale al menos indica que estás alineado que te sale una especie de grito supongo porque estoy por acá no bueno pues no se puede enchufarte directo no hace cosas raras vale otro día hay que seguir las líneas del grito y nada de ponerlo en diagonal a ver ahora sí no está igual nueva receta de construcción contenedor presentos nueva receta de construcción fusión de transportadores nueva receta de construcción separador de transportadores nueva receta de construcción blocker o armario para guardar las cosas bragua transportador oxígeno vale mecánica que ya conocemos conectado otras máquinas como el productor de piezas pueden amortizar a automatizar más tareas completado automatización nuevo objetivo terraformación esa suena bien transformar el planeta en un vergel verde que estoy viendo ahí la atmósfera contiene un porcentaje muy bajo de oxígeno introduce vegetación para crear una fuente sostenible de oxígeno utilice el menú construir para crear un elemento debe colocarse en un lago tóxico a ver el elemento es la bomba esa que hemos visto antes que limpia los lagos y esto en una señora barra para salen barras de qué es eso produciendo cemento recetas cemento pero si le digo que no claro no puede no si yo le digo a me digas de hierro con piedra dame el cemento lo que es roca a pueden entrar más de uno vale os mío y dice toques no me lo dice ok así que no vale ahora ya hemos venido estamos en factor y satisfactor y plan de rafter ya estamos aquí hemos llegado utilice el menú de los demás para crear elemento el elemento es este purificador de agua y requiere ante el rotor antena la antena y la antena a ver rada un segundo purificador a ver cuidado logística producción aquí antena esto paro antena a no el faro se hace con una antena y el mismo dibujo pero no es lo mismo y cómo se hace la antena a espera 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 que me olvidado de mirar esa mesa aún mesa de montaje la antena placa de circuito cobre silicio viga de hierro antena célula de batería puedo fijarla sí célula de batería un componente de elaboración se puede utilizar para fabricar piezas avanzadas o máquinas no es para la nave filtro filtro es una pieza más un rotor dos cables dos cinturones de goma computadora taladro de osmio conjunto de engranajes viga compuesta tanque de oxígeno estándar esto es para mí no tres placas de cobre y batería me tengo que hacer todo esto es equipamiento para mí equipo vale cuarzo placa de circuito esto hay que hacerlo entonces tengo dos de oxígeno encima y una de comida que no me da cuenta pero las llevo encima si acaso tenemos que crear una antena con barras de hierro y cobre pero lo que voy a hacer yo antes de seguir porque ya hay que verle cómo funciona esto es crear un taladro avanzado allí en él en el hierro y traer y meter también una fragua debería hacerlo igual que hemos hecho aquí parece que el el tutorial te enseña a hacer uno de cada y después ya te dice a le tira para adelante por eso va tan rápido o sea estamos saltando de tema en tema muy muy rápido voy a hacer un de esto avanzado y una fragua allá y apuntando hacia aquí para que quede un poco más cerca y entonces eso me hará ya las placas de hierro automáticamente no se sumina me estoy asomando por aquí a ver qué hay dicho una cueva para nada parecida a otro juego la meto todo pues esto es grande esto que es diamante todo mío no me han dado nada azufre cobalto por allí tiene que estar el suelo de la roca directamente vale alien o la alien no me voy oxígeno voy a probar a hacerme voy a tener que correr la botella de oxígeno ya sabes si no voy a tener que empezar a usar la táctica de otro cierto juego de escurrir bueno tengo botellazos que no de ir construyendo módulos de estos por ahí desmontando los porque se puede desmontar también no he mirado así montar y desmontar nos da los mismos materiales ahora no miramos hasta aquí un contenedor y está guardando aquí ya como lo que un cemento no sepa que lo voy a usar pero bueno que guarde y voy a hacer lo mismo aquí con las placas de hierro ya ha puesto el minero avanzado ahora vamos a tener en la fragua me gustaría que tuviera alguna forma de alinear porque es bastante difícil hacer que coincidan las tintas para veces vale que lo puesto muy cerca también pero bueno al menos te deja torcerlo un poco vale y esto la puerta hacer lingotes de ya claro son lingotes iba a decir placas claro para las placas necesito esto productor de piezas viga de hierro sin placa de circuito engranaje esto ya más complicado bueno al menos esto me va está haciendo los lingotes a vale más o menos produce al entra un poquitín más rápido de lo que quema de acuerdo también 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 no esto no esto de aquí se queda que aquí tiene un montón acumulado entonces quiere decir que esto va lentito mira lo que bonito voy a probar a hacer equipo del tanque de oxígeno estándar este más 70 de oxígeno la verdad que no sé qué cantidad tengo y no lo pone no pone tareas pero guía de elaboración vale que hay a ver mineral hay un montón de minerales fragua no nos falta uno para hacer de la fragua mesa de trabajo nos faltan 24 mesa de montaje nos faltan un montón refinador refinador de carbono forja de aleación portador de gemas replicador de hay animales también o algo a será para las plantas claro hay que hacer que sea verde habrá que poner plantitas árboles producción nos faltan un montón logística nos faltan unos cuantos base también muebles cimientos están los cubos del minecraft que me han hecho mucha gracia y vehículos 24 no puede ser no pueden haber tantos vehículos radiaciones detectadas implementa absorbadores de radiación para el imperio planeta de radiación dañina a lo mejor lo del calor era esto no me dice dónde estoy pero a lo mejor me he metido en una zona de estas haciendo seguro el ser habitado analizador de planetas construye un elemento vale si hay una cosa una antena analizadora o algo así próximos objetivos explora para encontrar otros recursos crea una célula de energía vehicular para impulsar tu nave espacial azufre en un productor esto no lo desbloqueado en una mesa y una célula de energía analicen materiales para descubrir nuevas recetas de elaboración y máquinas que pueda necesitar analice materiales para ir un analizador de materiales a poder analizar todos los materiales mineral de rubí mineral de uranio batería de alta capacidad chip de guía aplanadora este vehículo terraforma 2 se utiliza para aplanar o alisar el terreno de manera eficiente dios mío una apisonadora en muchos juegos de este estilo he querido tener una apisonadora para poner un poco plano el terreno por favor una rueda que terraformación utilice el menú construir para crear en el lago tóxico está para empezar automatización ha completado vale estos son los tutoriales hemos hecho antes inventario menú de construcción mapa lo que pasa con el mapa pero ha vuelto loco le da la rueda del ratón y se mueve de una forma muy extraña a ver algo así y aguasá vale estoy justo el mapa es grande muy grande estamos en lo que parece esto que nos parece un volcán vamos aquí justo la hendidura esta aeronave depósito de hierro cuarzo hierro hay una de cuarzo y astronave el mapa es muy grande este es el depósito de hierro que estoy yendo a minar en la rueda del ratón hace cosas raras y si hay para un rato con el oxígeno no llego hay persona a ver la botella de oxígeno quería mirar cuántos y no tenía ahora pero bueno pone más 70 pero no sé si es mucho o es poco y que la respuesta no está aquí botón derecho botón izquierdo clasificar es ordenar exacto clic 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 cuando está equipado extiende tu tanque de oxígeno para permitir más para ello que significa que esté equipado como lo equipo a puede ser que no tenga que tener seleccionado ahí abajo que el 1 e retirado controles a ver colocar bloques ruedas del ratón interacción con los objetos teclado muy bien izquierda derecha no agachas inventario y interacción a la q desmantelar la x rotar la m multi herramienta del 1 linterna tareas lista de jugadores hablar hay multijugador hacer una captura de pantalla usar el drone no me acordaba del drone ya volar hacia abajo correr cambiar el modo de vista y bloque deslizante alt efe 5 y v lo que deslizante 5 y que tiene tercera persona el parkurista es una rana a ver esto está haciendo algo y está llenado ya y también a melingo tazos entonces tengo suficiente para hacerte una esto las vigas de hierro y circuito la pica de hierro vigas de hierro las he visto por aquí antes vigas de hierro a ver me las pide la máquina con lo cual tengo que poder hacerla yo ah vale no quita quita allí en la mesa de que nunca me acuerdo la mesa de producción la que hagamos de hacer la bombona de oxígeno tengo serias dudas de cómo equipar el 1 es que es que a vale tendré que meterlo aquí y que tengo que llevar la seleccionada todo el reto para eso no aquí y ya te hierro con placa de hierro y tal célula de batería cobalto y azufre pero mi otra equipación que es energía son tres células de batería no me va a llegar necesito uno más de cobalto y uno más de cobalto y una placa de circuito una placa de cobre y silicio el silicio sale y atravesó la pared sin querer el silicio sale de cuarto yo invento y it's full y placa 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 no sé si lo ha atascado o se ha reseteado no sé si perdió los dos aquí puedes acumular todo lo que quieras y si salgo la resetea vale bueno tengo 40 placas ya hay que hacer un montón las barritas ya está se usan un montón también vale necesito hemos dicho uno de cobre uno de osmio que era cobalto al lado del hierro había un cobalto y una placa de circuito que necesita una de cobre no tengo copia bueno no tengo cobre cobalto el una de batería batería estando cuando está equipada amplía la capacidad de tu batería pero cuando está equipada me metí en mosca a ver está aquí es una de batería con derecho equipo aquí a la derecha si es que me va a comer me va a morder cuántas veces la vea mira mira 170 a ver un momento estoy esto es la esta no es la misma ventana de inventario de antes no porque yo estoy dando otro rato el inventario con la ea en las máquinas y no sale esto pero si le doy al tap para abrir inventario sale esto que es lo que buscaba yo antes también todo soy salud 24 de ciento que comer energía 170 tiene 100 en lo estándar vale y me pasa que la he tirado al suelo o algo así aunque ya verás aquí perfecto ahora sí ahora estamos preparados para la vida moderna y la comida aquí la comida lata de comida aquí y comer lata de comida el sol ha restaurado eso ah pero bueno esto me tengo que acordar de vaciar lo podemos poner a producir bueno hay que tener cuidado porque la goma se hace con esto también comer etapa comer a tope estamos a tope perfecto y aquí en mi contenedor tengo ya un montón de tengo mente y tengo un montón de piedra que no sé qué hacer con ella voy a dejarla aquí de momento me llevar cemento un mate a no mira puedo dejarlo aquí perfecto y llevar solo uno y voy a dejar el pedro el clasificar vale tengo una de goma 20 de esto a ver no se han dicho que hagamos el elemento elemento x este no ahora necesito una antena y un rotor hemos dicho que la antena placas de cobre y el rotor más cobre y otro cinturón de goma cinturón de goma es con goma toma goma y cinturón de goma vale ya tenemos el cinturón de goma necesito cobre pero no encuentro cobre no sé muy bien por dónde está por aquí arriba que donde está la cosa sea del cuarzo ya está por aquí recogiendo cobre que había 45 ahí está el pedroscazo mira puede ser cobre vamos a investigar un poco ahora que tenemos más oxígeno y la batería sigue bajando igual con lo que veo cobre esto es un depósito de hierro y ahí está el de cuarzo el que se ha visto en el mapa y ahora mismo a minar cuarzo pues tampoco es lo que más me interese me interesa altas temperaturas coger cobre esto de las temperaturas sale cuando le da la santa gana y se va cuando le da la santa gana hierro no quiero hierro hierro ya de pobres cobalto a ver me estoy yendo al quinto pino a lo mejor morimos y falta que cierro de encima de una piedra rara vamos a dar la vuelta por aquí para ir bajando esto de roca cobre vamos a ver si nos podemos asomar ahora que otras vamos a ver qué va a pasar que pasa al morir también ya no que si quiero todo el inventario me va a doler cobre cobre para que aún no voy a llevo oxígeno vale perfecto vamos esa le falta textura pero está a eso parece un agujero de gusano será una que se enciende la piedra pero una cueva supongo un cuarto cuarto yo quería mirar arriba a ver qué por aquí una cueva de azufre por un caminito os mío diamante parece que el mineral raro de momento es el diamante que sólo encontrado dos supongo que por aquí habrá un depósito de esos grandes de diamante o de os mío todo esto se acumula no hemos encontrado alguien ellos esperaba un alien por aquí a ver no espero un pack a alien como cierto juego pero un alguien porque es roca o si quiero toma ahí no me recupera entero el salto de la cacera por aquí tampoco la prueba me está engañando pero por aquí azufre dicho hay un poco de clip in o pin como se llame voy a través de las paredes a ver más para arriba quiero ver lo que hay arriba pero no es escaleras naturales hechas por alguna línea la m es un mapa mira estoy yendo hacia el centro de esto que no tengo tanto oxígeno gato hierro hierro que acá sobre nunca llegó a la cima vamos los que no hay cima pues decimas y las llanuras del azufre las llanuras del hierro el mapa del centro para allá me he pasado una gran piedra de algo a salir en el mapa por ahí abajo y las montañas soy como una cabra montesa las montañas no me detendrán esto que es hierro vale pues es un páramo desolado no veo estructuras alienígenas a lo alo ni posibles alienígenas corriendo hacia mí para matarme de cierta forma parece que no va a ser un juego pacífico al menos de momento estaría bien que cuando creas es los primeros bichos esos fichos se revelan en contra ti intentarán matarte sería un mi última cápsula de esquina sería un cambio curioso de ritmo bicho estoy entrando hola bicho aquí hay un montón de cobalto me estoy inflando mira esto parece en sillas y una mesa no 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 es un símbolo de civilización para este montado encontrando un montón de cobre guay y de cobalto y osmio que no bueno podría hacer un taladro de osmio no sé qué rollo tonion vas a morir si no te vas tonion vas a morir si no te vas deja de recoger tonion vete vete no encontrar el diamante oculto de esta cueva pero vas a tener que irte ya no lo veo el diamante dámelo la cueva es muy grande vámonos que se atasca el juego corre 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 ya no bien y tú lleva que que marcha al trote cochinero ese debe ser el gran depósito de cobalto vale aquí se puede venir un minador de cobalto y mi base a ver una por el caminito del alien por aquí así me mato a salir animación extraña hay que no llego se le está yendo la está yendo la la cabeza al al alui no llego no llego no llego ya no tengo más cápsula dosis que no al menos si muero dejaré si no se pierden las cosas las dejaré cerca nivel de oxígeno crítico tranquilo tú aguanta la respiración que puedes vamos 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 energía he muerto en la puerta ahí voy a haberme comido una lata de comida corriendo por el camino que pasa al morir no ahora no pierdes el inventario decir no hay tumba no hay nada aquí pero el inventario lo tengo vale vale no lo tengo no a ver pobre cobre cobre los dos diamantes yo creo que no he perdido nada no sé dónde salió la piedra no creo que no he perdido nada uy la gran aventura y mira no me veía mi cara la gran aventura sigue vamos a intentar hacer la máquina esta ver qué pasa cuando empieces la terraformación la máquina es esa de arriba te necesito la antena la antena necesita placas de cobre las placas de cobre necesitan cobre como que no encontrado ningún mineral grande de cobre pero aunque el cobre ya hay que irse al quinto pino para cogerlo en antena vale rotores dos rotores dos cables y el 12 interno de goma y los cables son cables son uno de cobre para los nodos al menos el bar y rotores 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 rotos a gran dos cables cada uno 1 2 1 2 me parece que necesito más goma también goma vale y la letra comida a ver rotor otro cinturón de goma y durante goma es una cinta de tracción de una máquina pongo que lo llame aquí cinturón de goma rotor comida filtro cuatro filtros vamos vamos 2 3 mola que se puedan acumular pero no mola que no pueda dejar la máquina la tira que quedarse aquí en trabajo manual a ver el jorda de sin automatización con lo cual todo esto se supone que podrás automatizarlo en las máquinas esas que no ha podido construir aún a ver dice que tengamos que poner tenemos que poner esto no sé a qué altura a ver parece ser que aquí y así una receta de construcción un poco de agua utiliza menos construir para crear una bomba de agua debe situarse en la costa esto es la costa es muy bonita la costa bomba de agua dos rotores he visto que costa que aquí podemos hacer un chalet con vistas a la costa energía 67% agua 2% puro voy a por rotores a ver bomba de agua esto tipo de tuberías tiene una salida hay que ponerlo en la costa ha dicho pero no hace falta que sea encima de esto no sino por aquí aquí mismo nueva receta de construcción tubería de agua nueva receta de construcción unión de tubería nueva receta de construcción inventario invernadero de árboles pues al menos construir para crear un invernadero de árboles 10 paneles de vidrio 10 orgánico invernadero de árboles consumo 3 megavatios seguramente no tengo suficientes ya esto produce 7 vale y tú bomba de agua produce 6 litros sin energía 100% de los 0 litros 100% de los demandados bomba de agua 14 pura energía 48 me parece a mí que voy a tener que construir un cacharraco de estos no mira ya puedo aquí al lado sí y 97% de los 14 demandados no tengo que hacer más mira los aparatos yo aquí a medio gas vale ahora ya está ahora sí produzco 21 y piden 14 entonces esto ya no tendría que salir en rojo no 100% 15 puro vale energía de antes y aquí no está pidiendo porque no hemos hecho nada de tuberías hay que hacer un invernadero que necesita 10 orgánicos paneles de vidrio yo acabo de hacer uno o dos paneles de vidrio me parece que pide cuarzo he hecho uno para probar a silicio bueno el silicio hay que ir a montar un taladro al de este de silicio supongo hay mucho farmeo ahora mismo a ver yo me he quedado con las ganas de montar este y garte hierro placas de circuito engranaje a un lado son otro montonazo a ver vigas de tal por favor a veces sale con la y otras veces no sale a ver vigas de hierro con un montón de placas de hierro pero yo tengo por aquí por recorre aquí chorro pocientos bueno lingotes voy a decir vigas pero no son vigas clasificar lingotes entonces yo vengo aquí y ahora me hago 10.000 placas de hierro que transforma en viga estos cemento que no voy a usar para nada allí tendría que tener otro taladro con otro depósito y dos constructores de estos uno haciendo placas y otro haciendo las barritas por lo cual esa parte ya estaría estaría cubierta por decirlo así pero entonces habría que ir ahí arriba y hacer otro taladro en el cuarzo y automatizar lo también y sería más fácil porque ya tengo eso con placas y barritas que se y pero empieza lento empieza difícil o sea pide muchos materiales al principio segundo esto hacer gomitas no puedo pero tal vale ahora sí ya puedo 4 y no puedo hacer más 2 no una ocupas espacio y ahora que hago yo con esta te puedo poner dentro de otra vez me puedo poner aquí sí vale en granajes placas de circuito vigas de hierro en granajes necesita cobre cobre ya no he encontrado más silicio el silicio necesita cuarzo necesita un taladro pues hasta aquí vamos a llegar me parece a mí porque ahora se viene una sesión de farmeo de cuarzo taladro de montar aquello allí se viene una sesión de farmeo interesante porque los taladros bueno aunque sea el pequeñito es que el grande pide un montón cada engranaje de esos cuatro engranajes cada engranaje son tres o cuatro barras de de hierro y las barras de hierro antes hay que transformarlas desde las placas de hierro ya es mineral de hierro placas de hierro barras de hierro y además pide dos me parece y los engranajes son tres barras de hierro cada engranaje y son cuatro que son 12 placas que si una vez tienes automatizado un de estos de hierro allá abajo con los cosas estés se hace más fácil pero ahora mismo tengo el problema por ejemplo no esto ya tengo suficiente tengo el problema que no encuentro cobre vamos a darnos un último paseo produciendo 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 vamos a darnos un último paseo allí que veo cosas que brillan a ver si hay mucho cuarzo por casualidad en el suelo veo brilli brillis esto que es y eso es hierro esto es cobre vamos a buscar cobre y aquí hay dos grandes de hierro hay otra cueva brilli brilli pero si uno de estos fuera de cobre ya te permitiría automatizar un poco el cobre no tengo energía curioso que para mirar necesitas energía si uno de estos fuera cobre pero es hierro y esto es hierro también no molas eh no molas lo que brilla es hierro vale más y más pero voy a alejarme un poco vale por aquí hay un montón de cobre perfecto pero necesito cuarzo hacer la cosa de los árboles vale eso es cuarto solo hay uno y me estoy alejando mogollón ¿cuarto? cuarto cuarto necesito 10 no necesito 7 ya ni más que no he hecho cápsula de oxígeno tengo que irme hombre cuarto, cuarto, cuarto 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 ir mirando los bordecitos aquí hay un cuarto escondido más cuarto escondido pues no sé que estaréis pensando del juego hemos visto iba a hacer una parte superficial pero es que el juego avanza a pasos agigantados el juego lleva bastante velocidad no sé cuánto contenido ofrece pero nos han ofrecido un montón de cosas al principio es muy muy planet crafter la ambientación la forma de minar los cacharritos lo que sea pero después metes aquí un poco de satisfactory con las cintas las fraguas el minador y el no sé qué y todo muy rápido y no está mal ya os digo que la la combinación no no la encuentro a ver es un poco exagerado lo rápido que va todo es un poco exagerado la cantidad de farmeo que hay hay mucho farmeo y eso tampoco es que sea muy bueno ¿no? ah, silicio claro, silicio utiliza cuarzo y el cristal usa cuarzo o sea, usa silicio que es cuarzo tengo para hacer seis me falta uno voy a quedar con las ganas de ver el el de este de los árboles y no voy a dar una vuelta he tenido una idea propia de un genio y es poner un minero en el de este de cuarzo vale ya tengo un cuarzo a veces lo más sencillo se escapa del cerebro de Tonio y por mucho que le gritéis a la pantalla no os hace caso eh, silicio yo no, quería hacer silicio más así para poner también vale, ya tengo los 10 cristales de vidrio aquí quería hacer silicio para una placa no sé muy bien para qué quería la placa eh, orgánico es que ya no me cabe en el inventario vamos a dejar aquí haciéndose bueno, para liberar un espacio ah, vale quiero lo orgánico para algo de arriba orgánico 10 10 eh uy ahora perfecto invernadero de árboles me parece muy pronto para estar haciendo un invernadero de árboles no sé no me cuadra mi vale y eso tiene una ah, y hay que hacer tuberías también tiene una salida de cinta y una entrada de tubería que sale por la cinta vamos a traer la tubería por aquí nueva receta de elaboración tarro de comida nueva receta de elaboración pistón hidráulico nueva receta de construcción fertilizante de suelo vale hay árboles ahí dentro no water vale necesita water y las tuberías como se hacen con placas de hierro no vale tú ah uy seguridad es satisfactorio total utiliza un elemento para regar el suelo esparce vegetación y ayuda a generar oxígeno ya tan pronto bueno entonces esto ya tiene water está produciendo orgánico vale ya 60 por ciento más a lo a saco comparado con mi con lo que tengo yo ahí dentro de de la base entonces necesito un elemento 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 este elemento fertilizante de suelo ah ya puedo hacerlo y que necesita esto tubería otra tubería pero a ver yo pongo esto aquí fertilizante de zona nueva receta de elaboración caja de comida tengo un diviso fertilizante de zona ah que es otra cosa pensaba que era esto tengo un divisor esto sí unión de tubería se puede acoplar aquí o hace click o sea no sé si lo hace con el suelo o lo hace con la tubería no creo sale todo destrozado a ver desmontar montar unir unir no hay que me va a salir caro esto a ver por qué lo hago todo tan pegado qué susto es la sombra de las aspas veo bichos moviéndose por allí son las aspas no hay un un alien a ver tú tú línea recta no ah oxígeno socorro no hay desecho y lo estoy pegando por pegando no estoy viendo así en diferente ahí está la nave un poco más separado por aquí aunque gaste más tubería no pase nada todo eso son cosas que me han caído al suelo un divisor de tubería inteligente o no inteligente me da igual aquí está bien una tubería por favor de aquí aquí no hay placas de hierro como que mira si hay placas de hierro aquí no son tiradas no es un divisor de cinta inteligente también o algo así tubito 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 a desmontar el de este de árboles se ha caído lo orgánico que había dentro esto nueva receta de construcción analizador de planetas nueva receta de construcción máquina ensambladura nueva receta de construcción refinador no sé me he perdido ya entre tantos cacharros a ver fertilizante de sueños hay de sueños fertilizantes de sueños agua 84 solo 3% fértil ¿qué es eso? ¿eso estaba? ¿esos puntitos rojos estaban? yo creo que no ¿eh? van a salir gusanos sí, sí van a salir gusanos por todos lados eh proporcionado 85 de 80 litros demandados ¿esto pide 80 litros? ah, esto claro las dos cosas piden son 80 litros con lo cual hay que fabricar otro de estos otra bomba de agua bomba, bomba dos rotores uy, los rotores son caros vale dos bombas de agua enchufadas a esto 100% de los 60 litros demandados total 130 en la red esto está full supongo dame esto por favor ah, para eso tiene la salida puedes sacar directamente y procesarlo supongo y esto energía 79 vale me falta otra vez energía porque he puesto una bomba de agua unas pitas aquí menos mal que no son carísimas suficiente 100% vale y solo fértil 40 ah, mira mira si está verde se está poniendo verde ya mira no me he dado cuenta si está todo verde pero es esta zona es esta zona vale construye el elemento analizador de planetas para evaluar el progreso actual de terraformación y encontrar formas de avanzar más vale vamos a hacer eso eso es como la consola del planetcrafter que te dice el esto que te dice el tanto por ciento que llevas pero si, si esta zona está verdosa ya pero es verde radiactivo aquí no hay oxygen aún a ver analizador de planetas necesito dos antenas el gran problema ahora mismo está siendo el cobre aquí estoy gastando el ultimísimo cobre 10 placas de circuito tú estás tonto una placa de cobre cada uno y 5 cables son al menos 15 de cobre no he encontrado cuarzo hierro 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 cobalto no he encontrado un depósito de cobre yo quería hacer eso puedo hacerlo de la nave que necesitaba la célula de batería hay un momento que me lo han dicho a ver tareas vía de elaboración radiación analizador de planetas próximos objetivos aquí en la mesa esta que ya la tenemos está bloqueado célula de energía vehicular necesito en la mesa de montaje cobalto refinado y mineral de azufre cobalto refinado yo no sé hacer cobalto refinado aún me parece cosmio pobre no sé hacer ni el lingote de cobalto siquiera a lo mejor con alguno de estos cacharros que puedo construir máquina ensambladora reúne dos piezas de elaboración rotando una ensambladora un refinador mira mira un refinador cobalto y uranio produce hormigón basáltico ah pues no esto hormigón basalte fertilizante de zona riega y esparce semilla radar de análisis busca grande depósito de hierro cobre cuarto o en un radio de 1500 metros esto me falta un rotor me falta cobre me falta cobre por todos lados paneles solares en vez de eólico 524 y 7 luz un faro emite una señal para seguir si cuando me ha alejado la base me ha costado un poco saber dónde está esto es un contenedor doble ventana cama cocina puede sustituir un lugar para cocinar trabajo work in progress han trabajado puerta interior puerta interior o sea puedes hacer la base bastante grande muro pared interior muro paredes estándar de un compartimento o sea puedes hacerlo suelto en vez de hacer esto con muros a ver yo puedo ampliar tiene pinta que va a ser por dentro voy a decir puedes hacer muros pero no esto es es un muro interior es todo interior voy a quedar con las ganas del analizador de planetas un basurero una silla un despacho una mesa plataformas mira estos son cimientos viga de soporte no creo que haya integridad estructural pero a lo mejor barrera de techo barrera de techo los bloques del minecraft me han hecho mucha gracia cosas faltan para hacer una carretera hay 20 vehículos diferentes que hacer vehículos pero no puedo hacer nada vitrio cemento bunkers de concreto rayas amarillas hostia nos queda guapo se integra uno con otro muy bien es minecraft total por cierto sería guapo que te dejara excavar pero bueno planeta verde esperabas tener un planeta verde en el primer momento en el primer episodio yo no es planet con algo de factorias factorio satisfactorio más parecía satisfactorio que factorio en el rollo de las cintas los contenedores y esto es curioso o sea no me desagrada creo que está un poco desequilibrado el avance la progresión en el juego te dan un montón de recetas de golpe tienes que hacer un montón de farmeo yo creo que con menos farmeo y las recetas un poco más pausadas que tuvieras que hacer algún algún camino más para descubrir ciertas recetas estaría bien el juego ganaría bastante y si te permitiesen hacer aquello que hemos hecho la automatización un poco más rápido vale que hemos hecho el taladro avanzado que es muy caro y con taladros de estos pequeños que sacan menos por minuto podríamos haberlo hecho antes montas eso un contenedor o sin contenedor una cinta directamente al refinador o al a este a esto a la fragua o no a la fragua tiene que ir a la fragua y construyes placas otra fragua y construyes otro minero otra fragua y construyes palitos en el asambrador puedes juntar las placas y los palitos y el productor de piezas también o sea todas estas cosas y el refinador refina hacer no sé qué podrías ir haciéndolo tranquilamente por ahí pero el farmeo es interesante es bastante bestia y el no haber encontrado un de esto de cobre es un poco rollo supongo que habiendo hecho esto primero antes de ponerme a hacer todo hubiese ido siguiendo el tutorial pero si hubiese hecho esto seguramente encontraría uno de cobre por aquí a 1500 metros no sé dónde está estará escondido pero seguro que lo hay lo que he visto no me desagrada yo creo que dándole puliendo ciertas cosas y dándole un poco de cariño aquí sale un buen juego no sé qué pensaréis vosotros o sea es planes crafter en la forma de terraformar y el rollo de la minería y que no hay violencia lo parece al menos no hay de momento no hay ninguna mención a armas ni a violencia de ningún tipo parece que es un juego tranquilo la música son violines sonando de fondo no incita a violencia no incita a dormirse y estar tranquilo pero incita a farmear con calma que hay que farmear mucho muy pronto hemos hecho una cosa de árboles y cosas así no sé me ha extrañado y te dicen que el planeta no tiene agua pero construyes un cacharro y de repente estás sacando agua ya a litros 80 litros por segundo de agua o sea es una locura no sé creo que eso sí habría que farmear habría que farmearlo digo habría que ahora uy qué difícil darse la vuelta ahora habría que equilibrarlo todo un poco unos graficitos un poquitín con algún detalle más que otro tampoco hace falta mucho los gráficos no es lo más importante en este tipo de juegos mientras no sea totalmente feo y asqueroso de ver el juego se puede jugar y para mí esto es jugable y tenemos ADN para hacer plantas supongo y cosas así no sé ya os digo lo que he visto me gusta qué pensáis vosotros le damos a una serie cuando esté más avanzado ahora no ahora hay ciertos vicios en marcha que tengo que terminar antes y además me gustaría que este juego cogiera un poco más de ritmo sabemos que hay muchos vehículos sabemos que se puede coger esa nave ahí en una de las tareas te dice de hacer una célula de energía para coger esa nave y el mapa es enorme se necesitan vehículos seguros o sea todo el patio que me he pegado antes el mapa se puede muy raro es esto ahí mira un pollo claro hay multijugador supongo esto lo más lejos que hemos llegado ha sido aquí dentro de la cueva algo fuera de la cueva y hemos estado un rato pateando sin oxígenos y mirar todo lo que hay hay una foto en Steam que se ve en la nieve tiene que ser aquí abajo ah y claro le estoy dando al botón derecho y estoy poniendo poids y anda no se quita ¿qué os parece? ¿hacemos serie cuando esté más avanzadito? ¿sí? decirme vosotros ya sabéis apuntaros ahí apuntaros suscribiros al canal darle al me gusta comentarme que os ha parecido y que os gustaría ver gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente juego muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos